Buenos días, hoy estamos aquí a las 5 de la mañana y vamos rumbo a Medina del Sur, en la prisión, para ver a nuestros hermanos y darle un poco de comida, un poco de aseo, que hemos reconectado entre nosotros mismos para poder ayudar a nuestros hermanos. Aquí está Eduardo Ramón Balay, que es el que atiende a los presos políticos. Con nosotros va también Alberto Pón y ya hay más que hay que pasar a buscarlo. Bueno, vamos a ver, si no nos dejan entrar, bueno, vamos a ver si logramos poder entrar. ¿Dónde crees el arco? Ya, vamos a ver si podemos entrar, ya que nunca nos dejan entrar a ver a nuestros hermanos, para que sepan muy bien lo que estamos haciendo con nuestros hermanos. Estamos en la prisión de Medina del Sur, porque me encuentro preso y luego sancionado injustamente por 5 años de privación de vivienda, por ejercer la libertad de expresión, manifestación y carteles en contra del sistema. La dictadura castrista me sancionó por delitos diferentes, y luego me sancionó por desacato y resistencia. Pero bueno, eso de resistencia a mí me viene lo mejor, porque verdaderamente... La situación, tenemos una situación crítica aquí en la prisión, la asistencia médica no existe, no existe asistencia médica. Aquí los presos están hasta muriendo por asistencia médica. No hay medicina, no hay médico cuando hace falta verdaderamente una posumencia. Buenas noches, aquí somos el Partido Libertario, le estamos pidiendo al mundo por la libertad de los presos políticos, por la libertad del pueblo de Cuba, con el maltrato a las mujeres, que no le den más ropa a las mujeres, y ahora esto es un toque de cazuela para el mundo, que el Partido Libertario... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Abajo el gobierno! ¡Abajo! ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva! ¡Abajo el pueblo! ¡Abajo el pueblo! ¡Abajo el hambre! ¡Abajo! ¡Abajo el pueblo! 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 ¡Abajo Go to Bipcot.org. That's Bravo, India, Papa, Charlie, Oscar, Tango.org. Hello, everybody. This is Peaceful Anarchism on the Voluntary Virtues Network on theconsciousresistance.com and theseedsofliberty.com. So, Peaceful Anarchism is covered by the Bipcot No Government License. This allows reuse by anyone except for governments and the agents thereof. You can find out more information for this at Bipcot.org. So, today I have Nelson Chartrand coming in from Cuba. I will be doing this interview in Spanish because his English is not so good. So, we will revert to Spanish and I'll try to get subtitles below. So, Nelson Chartrand is an anarcho-capitalist. He is the founder of the Partido Libertario of Cuba in Enero of 2017. This year. And you can contact that Partido Libertario on Facebook. se llama Partido Libertario Cubano, José Martín. O también puedes ir a Instituto Mises Mambi. M-A-M-B-I. Y si quieres contactarle, ahí tienes su email. Puedes mandar un mensaje si quieres más información. Entonces, vamos a hablar con Nelson sobre cómo ha llegado a ser libertario o anarcho-capitalista. Cuáles fueron sus influencias. Y cómo está ahora el Estado en Cuba comparando con antes de cómo fue con los castros. Bueno, ahora todavía es castro, pero ahora un poco diferente, ¿no? Pero, Nelson, muchas gracias por hablar conmigo. Sí, sí, cómo no. Sí, entonces, quizás empezamos con, si puedes contarme, la gente que está escuchando, cómo llegaste a ser anarco-capitalista, cómo fue su evolución, y después hablamos del presente. Sí, cómo no, es un placer. Mira, Danilo, el año, o sea, el anarco-capitalismo, yo, aquí en Cuba no se conocía, al menos yo no lo conocía, y después que empecé a, comencé a incursionar en esta filosofía de pensamiento, me percaté de que no se conocía, realmente, los cubanos no conocían ese término, y mucho menos ese modo de pensamiento. Fue caeta de manera casual, puede decirse así, en el año 2014, un amigo, Joyce García Martínez, recibe de una amiga de los Estados Unidos de América, algunos libros en formato digital, libros de Rubio Monse, de Friedrich Hayek, de Rosbach, y comenzamos a leer esos libros. Al principio, como es lógico, nos pareció un poco raro, pero poco a poco nos fuimos adentrando en su contenido, y, sin darnos cuenta, nos cautivó. A partir de ahí, ese mismo año, el 2014, a Joyce García se le ocurre la genial idea de crear un club, y así se hizo el Club Anarco-Capitalista de Cuba. Desde un inicio, la idea fundamental fue esa, precisamente, divulgar y sembrar las semillas del pensamiento libertario aquí en Cuba. Bueno, hoy tenemos ya una biblioteca, una biblioteca que se llama Benjamín Franklin, es especialista en asuntos libertarios. Todo lo que tenemos es bibliografía del pensamiento libertario. Y, recientemente, se creó el Partido Libertario Cubano, José Martín. Estamos ahora enfrascados en realizar el primer curso básico de filosofía libertaria aquí en Cuba. Nos están ayudando muchísimas personas, precisamente, de los Estados Unidos Libertarios, de España. Nos están enviando conferencias que impartiremos aquí, y, bueno, pronto comenzará el curso. Wow, muy bien. Entonces, estás abriendo bibliotecas y estás moviendo estas ideas por la gente para que aprendan. Sí, muy bien. Y, entonces, el partido ha crecido mucho, ¿no? Desde cuando lo empezaste, ¿cuánta gente ahora tiene? Sí. Realmente, hablar de mucho, no sé, quizás en otro país del mundo donde se respire un poco más de libertad, quizás no lo vean. Pero aquí, por ejemplo, tener 15 personas, 18 personas es algo grande. Además, no perseguimos tanto la cantidad como la calidad. Lo que perseguimos ahora es tratar de formar a cubanos que conozcan la esencia del pensamiento libertario, porque esa es la principal tarea de todos los libertarios en el mundo. O sea, la principal tarea es difundir las ideas de la libertad, hacer que la humanidad conozca esas ideas, que realmente es el único pensamiento destinado al ser humano, el único coherente con la naturaleza del ser humano, es el pensamiento del futuro. Y eso no se puede lograr en un futuro libre si las personas no comprenden qué cosa es el libertarismo. Sí, eso es lo que pienso también. Cuando yo descubrí estas ideas, cuando fue en 2012, 2013, en 2013, estaba empezando a leer Edward G. Griffin, Creature from Jekyll Island, donde aprendí de los bancos centrales y Federal Reserve y cómo tienen control del dinero. Y después del gobierno, empecé a leer otros libros, así como usted, Rothbard, Bastiat, también hay otro Larkin Rose y mucha gente así. Y también Henry Hazlitt, lección de economía, ¿economía? ¿economics? Sí. En un lección, ¿no? Eso sí, leí bien interesante. Eso me me enseñó bastante cómo funcionan las empresas, las compañías y cómo pueden funcionar mucho mejor sin tanto regulaciones, sin tantos impuestos y cómo esas cosas lo asfixian a esas empresas, ¿no? Así es. Y ahora, ¿cómo es Cuba comparando antes de cuando Castro murió, cómo comparándose ahora? ¿Es un poco diferente o casi nada ha cambiado? Mira, mi opinión particular es que nada ha cambiado. Sí, sí, nada ha cambiado por la sencilla razón, como así ya lo he dicho en varias oportunidades, los dictadores cubanos se saben que llevan en sus espaldas muchos crímenes y por un instinto de autoconservación, así lo veo yo, no, nunca abrirán como debe ser a la democracia, porque como usted sabe, en un país en democracia o por lo menos más libre, donde la justicia se vea un poco más, seguramente ellos serían enjuiciados y posiblemente enviados a los confines del infierno. Es por eso que yo pienso que por un instinto de autoconservación ellos nunca van a abrir. Mientras existe el monopolio férreo que existe aquí en Cuba del Estado, donde un solo hombre por mandato constitucional, un solo hombre ostenta todos los poderes, inclusive hasta dar la interpretación a las leyes vigentes como lo estime conveniente, mientras exista eso, es un gobierno donde controla el comercio exterior, el comercio interior, los bancos, donde lo controla todo, no va a haber ningún cambio. Y el propósito de este gobierno, por lo menos ahora, mientras esté Raúl Castro, y creo que mientras esté sobre la faz de la tierra, en Cuba no va a haber ningún cambio. Recuerda que aquí hay como si fuera un cuarto poder inventado por ellos, que es el Partido Comunista de Cuba, que es la fuerza dirigente superior del Estado y la sociedad, o sea, que está por encima del poder judicial, del poder incluso ejecutivo, del legislativo, o sea, del partido. Y no creo que si deja el poder ahora este segundo dictador Castro, no creo que vaya a dejar también la máxima representación del partido. O sea, que para mí sigue todo igual, sigue la miseria, la represión está igual, incluso creo que en estos últimos tiempos ha aumentado un poco más contra el periodismo independiente, contra las organizaciones políticas que aquí no se permiten, aquí solamente hay un solo partido excluyente. O sea, para mí es lo mismo, no hay ningún cambio. ¿Y cómo es el clima si alguien quiere empezar una compañía, una empresa, cómo es tan fácil o todavía creo tan difícil? Ese es el problema que por eso te digo que el pueblo aquí nunca por los pequeños cambios que puedan hacer usted mismo ahora, por ejemplo, quisiera que yo o sea, usted me da el financiamiento, un ejemplo que le pongo para abrir directamente tiene que ser a través todas las ganancias van para ellos, son los que distribuyen las ganancias, o sea, que es un negocio, un capitalismo serio que tiene. Sí, eso es lo difícil y sí, ¿y cómo puedes explicar por qué tanta gente en Estados Unidos es tan confundido de socialismo y comunismo que piensan que eso es lo mejor, que eso es lo que quieren y eso se puede notar por un candidato presidente Bernie Sanders que él dijo bien claramente que es un socialista y la gente le apoyan bastante y cómo puedes explicar eso, que la gente piensan, cómo pueden pensar que un sistema de gobernar como socialismo y comunismo es tan bueno, cómo puedes explicar eso. A mí también me asombra que todavía existan personas que crean que el socialismo es un sistema ejemplo para seguirlos todos, ¿no? Yo pienso que realmente esa es la principal tarea del libertario, demostrar que el pensamiento colectivista que es lo que sustenta al socialismo solo conlleva a la tiranía y a la esclavitud y a la explotación de los hombres, ¿no? De los seres humanos. Esto es un pensamiento colectivista difícil de romper porque prácticamente desde que comienzo de las sociedades humanas el Estado ha jugado un papel importante y bueno, como te decía, ese es el objetivo. Pienso yo que sea eso, en primer lugar. Pero en segundo lugar, yo me he dado cuenta también, no solamente de los Estados Unidos, de países con mayor cuota de libertad que Cuba, Brasil, España, inclusive, hay personas que todavía siguen apostando por el socialismo. Hay que vivirlo, realmente hay que vivirlo. El socialismo tiene una cosa que es hipócrita. Lo que plantea el socialismo nada tiene que ver con la realidad que encierta el socialismo es un sistema que está condenado a su propia autodestrucción. Hay que vivir aquí en Cuba. Tengo ejemplos, tengo 52 años de vivir encerrado en esta isla y cada vez que escribo algo siempre lo hago con el objetivo de alertar a la humanidad de que alerta con el socialismo, alerta con el socialismo que ya le digo, el socialismo solo conlleva al sufrimiento, a la exporiación suprema, máxima exporiación por parte del Estado a la injusticia, a la desigualdad injustificada. Y eso es lo que puedo decir, te repito, el objetivo nuestro es ese y por eso estoy hoy, lo que hago hoy para mí constituye una de mis mayores prioridades y emociones, difundir las ideas de la libertad porque es la única manera en que podemos al menos garantizar un futuro mejor. Sí, sí, estoy de acuerdo a eso demasiado. Sí, también a mí me sorprende que la gente están apoyando estos sistemas tiránicos, pero creo que es porque no entiende muchas cosas como de la economía, de cómo empresas funcionan, cómo dinero funciona, cómo los bancos funcionan, cuáles son los malos efectos de impuestos, de regulaciones en las compañías y cuando no entienden esas cosas es fácil de ser confundidos y esa es la tristeza, ¿no? Claro, y por eso te digo que la razón de ser nuestra de los libertarios es esa precisamente de mostrarle a la humanidad de que el camino, el único camino posible, el único camino concebido para el ser humano, el destinado, la única sociedad destinada para que vive el ser humano es la sociedad libre y se puede hacer libre, tú no puedes ser libre si no piensas como libre y eso es lo primero que tenemos que hacer, hacer que las personas piensen como seres humanos libres, cuando uno ya, uno siente, uno prueba esa sensación de libertad, es difícil después abandonarla y eso me sucedió a mí, y ya cuando uno ya siente ese elipsi, esa dulzura de la libertad, es difícil después uno traducir en este camino, por eso es que la importancia que tiene la enseñanza, la enseñanza al pueblo, estoy seguro que cada día con un ser humano más que analice, que entienda y comience a pensar como libre, ya es un gran triunfo. ¿Y qué puede decir como una persona viviendo en Cuba por estos años, qué puede decir a la gente que piensa que Cuba es muy bien porque tienen como se dice, tienen healthcare, la medicina y todos doctores, es todo cubierto por el Estado, ¿no? Entonces es gratis, entonces sería bueno, ¿qué puede decir? Mira, durante todos estos años, 1959 hasta la fecha, ese ha sido el discurso mediático de los dictadores cubanos, una medicina gratuita, una educación gratuita y te voy a decir, si tú analizas y empiezas a pensar como libre, te darás cuenta de que nada de lo que ofrecen los Estados es gratuito porque los Estados simplemente el Estado se subvenciona del trabajo del pueblo o sea que en realidad el pueblo es el que está pagando su educación y la medicina o sea que eso es falso las personas tienen que darse cuenta de que lo que dice el Estado esas bondades del Estado no te las da el Estado porque el Estado simplemente es un nombre abstracto que no tiene vida el Estado detrás de él lo que se esconde es un grupo de personas élites que gobiernan a una mayoría pero esas personas no producen o sea que todo lo que pueden ellos no pueden ofrecer nada cuando no producen o sea que realmente ninguna gratuidad todas las gratuidades que el Estado se van a lograr es falso todo sale del trabajo del pueblo además en Cuba ahora en estos momentos no es tan gratuita como se dice hoy por ejemplo usted va a una clínica estomatológica y tiene que pagar porque si va normal si no hay al gama para los empates si no hay anestesia si no hay esto si no hay lo otro pero sin embargo si tú llegas pagas algo todo se resuelve o sea que la vida real no es tan gratuita y la educación la educación tampoco es gratuita ya le digo el Estado no puede ofrecer nada gratuitamente porque no produce todo lo hace por el trabajo por la expoliación que tiene con sus súbditos de su trabajo o sea el robo de los impuestos o sea la humedación de los impuestos y la educación bueno aparte de que no es gratuita por esto que te acabo de decir aquí en Cuba en estos países pirámicos totalitarios dictatoriales como es el cubano más bien es un instrumento que ellos utilizan precisamente para lavarle el cerebro al pueblo el pueblo cubano ellos hicieron un gran experimento crear un hombre nuevo y casi el 90 o más por ciento de los que vivimos hoy en Cuba somos el resultado de ese experimento de un pueblo deshumanizado un pueblo con la voluntad encadenada un pueblo que no tiene ideología a aquel pueblo no le interesa la ideología porque la miseria es tal que viven pensando constantemente en cómo van a comer mañana esa es la idea central por eso a las dictaduras no les conviene que el pueblo la propiedad privada no les conviene que el pueblo prospere porque ya entonces comenzaría a pensar de otra manera y ahí cuando la gente pueden sostenerse sin el estado entonces van a entender que no necesitan el estado que el estado es como un parasito que está chupando toda la sangre toda la prosperidad de la gente y son tan descarados que después te dicen te estoy dando esto te estoy regalando te estoy ofreciendo no están ofreciendo nada están ofreciendo lo mismo que te roban bueno menos que de que roban porque tiene que tiene que como se dice tomarse algo un poco de dinero para ellos entonces es menos no un poco no bastante usted no se imagina la cantidad de recursos que este estado tiránico invierte por concepto de reducción usted no se imagina durante tantos años la cantidad de recursos que este gobierno tiránico ha invertido para con este solo un ejemplo con las damas de blanco desde el 2003 es persecución constante movilizaciones de carros movilizaciones de personas de personal que se le está pagando un salario simplemente para reprimir a un grupo de personas de mujeres indefensas que lo único que hacen es abogar por la libertad por ese concepto ya el estado cubano ha gastado sumas millonarias sin contarte lo que sucede con los partidos con todos los opositores con los disidentes o sea que por concepto de represión el estado cubano ha gastado sumas millonarias sumas que han salido del sudor del pueblo o sea que el pueblo mismo está sufragando y es lo que hace falta que se den cuenta está sufragando su propia desgracia su propia represión y todavía hay mucha gente que van al cárcel para como solo por las opiniones como de político como de ser libertario cosas así opiniones de libertad hay todavía gente que van a prisión al cárcel para eso como no claro que sí claro que sí incluso el código penal cubano hay figuras delictivas que realmente son incisorias por ejemplo aquí se puede sancionar por ejemplo ahora escribo un artículo y digo como he dicho siempre de que los gobernantes cubanos son unos dictadores inescrupulosos inmorales porque tengo elementos para decirlo y tengo pruebas para decirlo bueno pues en el código penal hay una figura delictiva que sancionan a todas aquellas personas que 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 difamen contra los sus dirigentes que difamen contra sus instituciones imagínense usted ninguna institución en Cuba es eficiente absolutamente ninguna entonces hay que decirlo hay que denunciarlo pues bueno estás a expensas de ser sancionado según el código penal cubano cosas como esa y cuántos también ajá sí no no sigue sigue está bien y también por ejemplo si te por ejemplo recientemente yo fui a hacer una conferencia en en Camagüey porque ahí se creó una delegación del partido bueno ahí fui detenido por la seguridad del estado yo y un grupo de hermanos libertarios bueno en resumida cuenta me amenazaron me incautaron una laptop y una cámara fotográfica y me dijeron que si la laptop tenía a ver escritos o algo que estuviera en contra de la revolución cubana bueno que podría ser incautado o sea enjuiciado por un delito que hay aquí también que se llama propaganda enemiga o sea que el hecho de tú decir la verdad el hecho de decir la verdad fundada fundamentada puede constituir aquí un delito que es el delito de propaganda enemiga pero hay otras razones otra causa que agrava esta situación que tenemos aquí los cubanos que como el monopolio de la justicia del examen de las pruebas del proceso de instrucción todo está monopolizado por el gobierno que fabrican se fabrican los delitos o sea ya te ves como una persona que abiertamente estás en contra del sistema del régimen que pueden fabricar cualquier delito por atentado o desacato que son los delitos que más utilizan ellos y te causan pero por una causa común por eso cuando vino el gobierno aquí que habló sobre el problema que se había en presos políticos el señor Raúl Castro este desfachatado gobernante que tenemos dijo que no que le dijeran ahora mismo el listado de todos los presos políticos que los pondría en libertad claramente si tú vas ahora a ver los expedientes de todos esos hermanos que están presos son presos de conciencia incluso vas a ver que están encauzados por ese tipo de delitos por atentados inventan delitos de atentados de desacato y otros delitos que son fabricados wow pueden inventar nomás y cuántos vi un video en facebook que ustedes estaban haciendo una una huelga de hambre si yo formé parte de esa huelga de hambre que sucedió tenemos dos hermanos libertarios del mes de enero o febrero fueron detenidos precisamente y acusados de esos delitos que les hablé ahora en este caso de atentados y bueno comenzamos hicimos algunas reclamaciones a la Fiscalía General jamás nos respondieron y bueno ya finalmente decidieron enjuiciarlo y decidimos nosotros hacer una huelga de hambre la huelga participó Miguel Miguelito más conocido por Miguelito Cartelito un señor mayor casi 70 años y yo al sexto día al sexto día de huelga irrumpieron un comando asesino un comando como de 15 personas irrumpieron el lugar nos llevaron presos violentamente a todos y bueno en el caso Miguelito nos llevaron hasta descalzos y en caso de caridad la presidenta del partido libertario una mujer también nos dio tiempo a ponerse los zapatos descalzos así nos llevaron hacia las estaciones policiales y de ahí bueno en el caso de Miguelito a mí nos dejaron nos dejaron como a 30 kilómetros de la sede donde estábamos haciendo la huelga de antes de ahí tuvimos que virar descalzo ese señor mayor que tiene lo voy a decir así una energía de hierro una voluntad de hierro caminando 30 kilómetros hasta llegar a la sede esas son las cosas que hace este gobierno socialista este socialismo que todavía algunas personas sueñan con que sea con que es el modelo idóneo de sociedad eso hacen los dictadores y los criminales cubanos y cuántos miembros del partido desde cuando empezaron algunos de ustedes fueron al cárcel desde que empezaron este grupo bueno cuando le llamas a la cárcel detenciones hemos tenido muchísimas en Camagüey cuando fuimos el presidente la vicepresidenta yo los miembros del partido de Camagüey hemos ido todos detenidos de dos a tres días en calabozos detenciones arbitrarias secuestros porque nos cogen y nos dicen a dónde nos llevan y eso ha sucedido muchísimas veces sí, cómo no cómo no ahora me recuerdo sí, han habido ya muchas detenciones ya desde que se inició el partido estoy hablando de más de 15 detenciones wow sí me parece que la gente que 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 apoyan o piensan que este es un ejemplo de una buena buena cómo se dice sistema de una sociedad del socialismo y comunismo usualmente esa gente no no han vivido ahí ni tienen nada de experiencia de eso eso pienso yo eso pienso yo Danilo es que no están confundidos también acuérdese que que para mí fíjese hermano para mí la dictadura más inteligente que ha existido en toda la historia ha sido la dictadura cubana y ha confundido a muchas personas incluso a nosotros mismos aquí en Cuba nos confundió ya son menos ya son menos los cubanos que creen yo pienso que casi nadie cree prácticamente yo vivo en el pueblo hablo con la gente pueblo respiro lo que respira el pueblo y siento lo que siente el pueblo y yo yo estoy convencido de que solamente en Cuba creen ni los mismos dictadores creen en el socialismo ni los mismos dictadores creen en este sistema los que están enfermos de poder y están viviendo y viviendo una vida espléndida a costa de la explotación de su pueblo sí sí para la para la gente para los los dictadores la gente que tienen poder en el gobierno claro es 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 lo bueno es lo mejor pero la gente que están la gente que están sufriendo la gente que están trabajando como se dice bien duro para para sostener todo esto es ahí donde es la como se dice el sufrimiento así mismo es eso es lo que sucede y también lo que hace que confunda la gente también es ese actuar contradictorio para que usted vea Danilo el daño antropológico que se le ha causado al pueblo cubano durante ya casi 60 años de este régimen tiránico porque fíjese que el pueblo cubano no tiene ni para comer el salario no le alcanza ni para comer lo estoy diciendo así literalmente no alcanza para comer sin embargo los primeros de mayo festejando el día de los trabajadores en vez de ir a la plaza de la revolución a pedirle mejoras salariales al estado van a aplaudirle y van a aplaudirle a esos dictadores a esos mismos que son los culpables de su desgracia ya usted ve el daño antropológico que se ha hecho a este pueblo el terror es muy grande ha creado un terror que realmente es criminal es criminal y yo pienso yo te digo Danilo realmente yo a ver amo a los seres humanos como seres humanos pero yo me duele mucho que ese gran dictador Fidel Castro haya abandonado la tierra y se le haya escapado la justicia realmente me duele mucho Dios me parece que no fue justo en esa con esa decisión de llevárselo al infierno donde va a haber ellos al infierno si si y también cuando se piensa de de toda la cuánto sería como como bastante como se dice de cientos personas doscientos trescientos personas o quizás mil personas que tratando de de salir de Cuba y yéndose para para Florida y cuánta gente se murieron tratando eso ahí está uno y por qué lo hacen si lo hacen es porque algo anda mal o todo anda mal y para mí esos son muertos que van a las espaldas de los dictadores también para mí esa es la prueba la evidencia que la gente quiere estar libre claro que se puede se puede ver que la propaganda está diciendo una cosa pero el movimiento de la gente está diciendo otra cosa que quieren salir que no quieren vivir ahí que claramente Danilo exactamente la gente tiene que darse cuenta de eso que cuánta gente se van aquí los médicos todos todo el mundo los médicos mismos se hacen creer que es algo solidario no es nada solidario lo que muchos de ellos ya lo hacen pensando en poder escapar de este infierno y otros de ellos que no piensan escapar por lo menos cuando van a esos países le dan una computadora pueden traer algunas cositas que aquí no podrían obtener durante toda su vida con su salario esa es la realidad ¿y cómo es la comida? ¿la mayoría de la gente reciben su comida del gobierno o se puede comprar de algunas pequeñas empresas o compañías? ¿cómo es allá? Ya te dije aquí todas las compañías y todas las empresas al final son del gobierno aquí hay unos productores algunas cooperativas pero lo que venden es bueno productos agrícolas pero la situación de la comida está es muy densa imagínense el ánimo aquí un salario a ver de 300 pesos estoy hablando porque aquí está la doble moneda 300 pesos del salario oficial que es el que le pagan a los trabajadores eso sería unos 12 dólares 13 dólares al mes eso no alcanza para para el mismo trabajador no le alcanza para comer ni 15 días lo demás tiene que inventar que es como se dice aquí en el agosto popular estamos luchando estamos inventando el estado sabe eso pero tiene que dejar tiene que dejar porque sabe que de otra manera se le va a formar aquí una una rebelión ya el cubano más del 90% de los cubanos vivimos casi delinquiendo en el mercado negro en el invento como le llamamos aquí porque no nos alcanza el dinero el salario realmente hay que estar aquí para verlo y eso es imagínese usted una trabajadora con dos hijos menores con un niño menor vaya es es muy difícil cómo se vive aquí en Cuba y entonces asumo que el mercado negro es bien grande que puede comprar muchas cosas pero claro que es muy bien caro también mira por ejemplo aquí ahora en estos momentos para que lo sepan la falta de medicamentos es muy grande por ejemplo yo tengo un señor un amigo mío que es hipertenso tiene ya 70 y tantos años y esa persona ya era dos meses que no que no percibe el medicamento porque está en falta sin embargo por el mercado negro se consigue las medicinas claro un precio más caro esa persona por ejemplo jubilada lo que gana son 240 pesos de jubilación no le alcanza ni para para nada y tiene que escoger ese medicamento a precios más altos pero no vayan a creer ahora de que la situación la falta de medicamento es precisamente porque hay desvío de recursos el desvío que se hace precisamente por la escasez porque si no hubiera escasez nadie estuviera vendiendo medicamentos está claro tampoco esa idea del bloqueo norteamericano es una pura mentira aquí el bloqueo norteamericano nada más lo bloquea a ellos porque a nosotros la gente del pueblo nos bloquea el bloqueo que tienen ellos mismos impuestos a su pueblo y el primer documento que lo puede patentizar es la propia constitución de la república de Cuba donde te dice ya que suprime la propiedad privada ya cuando un pueblo no puede poseer nada en propiedad ya de un pueblo desposeído y un pueblo desposeído es un pueblo miserable si si es la cosa que la gente tiene que entender es cuando lo más fuerte que el gobierno está lo más grande que el estado está también va a como dice va a crearse un mercado negro porque el cubano vive en el mercado negro porque ya te digo la escasez es muy grande y hay personas aquí se roban en todos lados aquí una secretaria por necesidad tiene que llevarse los papeles las hojas para escribir se los llevan porque eso también se vende en la calle porque no hay papel en la calle el que trabaja en una tienda llega un poco de rollo de papel sanitario coge los compra todo y los pueblos vende más caro al final el perjudicado tiene el pueblo el más humilde que tiene que pagar a un precio mayor los productos que el estado no es capaz de satisfacer de proveerle al pueblo quizás ya como te decía si invirtieran menos dinero en la represión quizás la cosa fuera distinta y así creo que también la Unión Soviética funcionó también que el mercado negro está ¿cómo se dice? sosteniendo a la gente porque el estado no puede producir nada aquí no se produce nada una cuchilla a aceptar aquí te la venden la gente de los particulares un cepillo de bien que vaya cosas que tú dices bueno entonces ¿qué es lo que hace el estado? aquí el estado cubano Danilo que no te quede la menor duda estos gobernantes su prioridad mayor es mantenerse en el poder y vivir lo mejor posible como lo están haciendo sí eso es lo que piensan nada más mantenerse en el poder ¿y qué piensas del futuro de Cuba? ¿y qué tienes como de planes para el futuro? ¿qué están tratando de hacer con el partido ahora? Danilo yo yo estoy centrado ya lo digo para mí la mayor prioridad que tengo es que me hace sentir bien hacerlo es preparar al pueblo preparar al pueblo es lo fundamental Danilo ahora en este mismo momento vamos a suponer vamos a soñar que a ver que se abra que denme un mirado divino y Cuba sea un país en democracia el pueblo cubano y un país libre no está preparado desde el punto de vista intelectual para asumir esa responsabilidad suponiendo que ahora se caiga el gobierno cubano que se caiga el parlamento ¿vió la película Vendetta? sí claro y ojalá que no sí sí está bien bien lo que quería decirle que suponiendo eso que se caiga el estado que se elimine el gobierno de Cuba el pueblo podrá optar y tomar el poder pero no durará mucho porque es que no está preparado para ser libre el pueblo para vivir una sociedad libre la sociedad se compone de individuos y si el individuo no es libre no piensa como libre entonces esa sociedad nunca podrá ser libre por eso que para mí ya te digo en mi posición en mi trinchera lo que yo percibo es eso y cada día pienso en eso y me acuesto y sueño con eso y me levanto y mira hoy mismo hicimos una grabación queremos a ver si ha resultado o sea si ha resultado ya lo hicimos ya algo que se llama el rincón libertario de Cuba un espacio libre para la libertad y la reflexión ahí llevamos comenzó y ya lo lo mandamos a ver si lo publican hablamos de las interioridades del pueblo cubano de las cosas que suceden aquí en el interior de Cuba para que la gente se entere de lo que está sucediendo y después le damos una óptica libertaria a ese problema y pensamos que es una iniciativa que puede hacer pensar y reflexionar a la gente esa es mi prioridad difundir la idea de la libertad hacer que la gente cada día más piense como seres humanos libres y antes de terminar esta conversación que dirás a esa gente que piensan que todo está bien ahí y que es un buen sistema y debemos ir al socialismo comunismo que dirías de una persona ahí viviendo por tantos años que le dirías bueno yo yo le diría que vinieran aquí a vivir exactamente como vive el pueblo cubano que vinieran a vivir como vivimos los cubanos que estén convencidos completamente convencidos de que a los dos días van a cambiar de parecer o quizás deberían leer un libro de economía también de Rothbard de Bastiat cualquiera de esos y también otra cosa que que pregunto a la gente que hago la entrevista es ¿cuál es su cita más favorito? ¿me qué? su cita ¿cómo se dice? una idea ¿algo que has leído? ¿me gustó? ¿el escritor? no, no, no una idea como una frase ¿cómo se dice? la cita algo que alguien ha dicho un autor que ha dicho una frase que te agarró que te te impresionó algo la libertad la libertad solo existe cuando no es de nadie la libertad solo existe ¿qué? cuando no es de nadie cuando no es de nadie ok cuando no es de nadie o también también yo diría la libertad existe en el mente del individual y eso es una decisión del individual y cuando deciden eso lo más gente que deciden que quieren ser libre ahí es cuando el poder de los de los dictadores que ya se evapora ya no hay poder porque cuando la gente no piensa que es como se dice es legítimo como se dice legítimo es es legítimo legítimo cuando no piensan que es legítimo de de un dictador entonces ¿de dónde viene el poder? ¿no? claro así mismo es así es bueno bueno Nelson muchas gracias por por hablar conmigo hoy día me encantó esta conversación maravillosa y espero que ustedes conviertan más gente que hablan y pueden distribuir estas ideas por ahí por Cuba por la gente ahí en tu sociedad en tu pueblo porque estas ideas son muy importantes y la gente tiene que entenderlos que la gente en todo el mundo no importa qué país estás viviendo creo que la mayoría de la gente estamos muy similar queremos las cosas muy comunes como queremos libertad como como crear nuestro niño libertad como de escoger lo que queremos estudiar libertad en lo que queremos trabajar todo esto la gente de todo el mundo porque esa es la esencia del ser humano el ser humano es por esencia libre si así es un deseo natural de todos los seres humanos y cuando y la cosa que tenemos que avanzar es que el estado el gobierno es una es una idea antigua que ya es para los como se dice para los barbarians no se como es eso para los para los bárbaros si exacto el estado es una entidad un vento antinatural que va en contra de la naturaleza humana los estados son la principal causa de todas las desgracias que se acaecen de hoy en la humanidad si y cuando la gente entiende eso y entiende que nada es gratis que todo tiene que hay precio para todo porque alguien tenía que trabajar para producir esa cosa o este servicio entonces ahí vamos a entender que el gobierno es solo como un parásito que está chupando el sangre así mismo es mi hermano si Anilo yo lo que si te puedo garantizar es algo y es un compromiso que tengo conmigo mismo que no se cuanto me quedara de vida pero lo que me quede de vida usted puede estar convencido de que en esta pequeña ira va a ver alguien que haga por la libertad que haga porque las personas piensen como libres eso usted puede estar convencido muy muy bien y muchas gracias para eso porque estás haciendo un trabajo muy necesario muy importante y estoy bien agradecido por eso muchas gracias y muchas gracias muchas gracias para la conversación maravillosa Nelson entonces para la gente que está escuchando por favor si quieren contactar a Nelson puedes ir a Facebook y buscar en la página Partido Libertario de Cuba José Martín o en la página Instituto Mises Mambi Sí ahí de unos esos esas páginas puedes ir y dejar un mensaje o comentar y ellos te van a te van a responder lo más pronto que puedan porque también también internet es algo que no es tan fácil conseguir ahí en Cuba entonces tiene que tener paciencia para ellos entonces sí muchas gracias Nelson por esta conversación y por todo lo que haces para distribuir estas ideas es muy importante para la gente que necesitan entenderlos entonces hablamos pronto entonces este es Peaceful Anarchism in the Voluntary Virtues Network and TheSeedsofLiberty.com and TheConsciousResistance.com y deseo todo tener un buen buen día Chau 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 Thank you Thank you for listening If you enjoyed this content and would like to see more of it please feel free to donate and help me interview other fascinating people You can do so through Patreon That's Patreon.com slash Peaceful Anarchism to help me out A dollar a show is all I ask If you feel so inclined to donate more please feel free It will only assist me in spreading the message of freedom and voluntarism that much farther and that much more efficiently You can also donate to my Bitcoin My Bitcoin address is in the description to my videos as well as on my website PeacefulAnarchism.com And while you're on my site there's a donate button to donate through PayPal If you prefer to donate through PayPal you can do so with that But Patreon is a little bit easier for content creators as you can set up a recurring donation if you so desire Also while you're on my website PeacefulAnarchism.com please feel free to sign up enter your email address sign up for my newsletter and you'll receive updates every time I post something a video or an interview I do not send out any spam or you can also follow me on Facebook under Facebook.com slash PeacefulAnarchism or Facebook.com slash Danilo Cuellar 3 I believe Danilo Cuellar 3 so either one of those methods if you are able to donate I would be most appreciative thank you very much for listening I hope you have a magnificent day